Aaaaaaah ¿Jugó a todos los equipos que creen que están en la puerta? ¿Y que están en el puerto? ¿Y que no se lo van a tirar en la puerta? ¿Y que ustedes están en la puerta? ¿Cuántos saltais? ¿Vale? ¿Quieres que hay un puerto? ¿Y porque hay una puerta? Venga, tú, a todos los equipos, ¿Vale? Nacho, a ver... ¿Sí? Juan, de... ¿Vale? 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 ¿Usted puede aclarar los brazos para que no se suelten? ¿Vale? 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 Ya ve, por ahí... ¿Está ahí el pañuelo para si quedara ahí con él? ¿Quiere el pañuelo? ¿Quiere el pañuelo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Preparado! ¡Si se suelta, porque no se la da! ¡Listo! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Se rompió la balanza! ¡Ahí está! ¡Vale! 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 ¡Preparado! ¡Vale! 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 ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Vale! La última, la última intenta, se va a cortar más del barco. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.